Los elixires como el Alka-Seltzer utilizan la reacción del bicarbonato de sodio con ácido cítrico en solución acuosa para producir efervescencia. Nos dan la ecuación balanceada. Nos piden determinar la masa del ácido cítrico y la del dióxido de carbono vinculadas a cierta masa del bicarbonato de sodio. Como no nos están determinando las unidades de masa, vamos a ofrecer la respuesta en miligramos porque es la unidad de masa en la cual se está dando el dato. Vamos a resolver esto por dos técnicas, la técnica clásica de factores de conversión y la técnica de teoremas. En este caso, como son solo dos cálculos, vamos a resolverlo por la estequiometría masa-masa en caso del teorema. Pero en caso de que hubieran más de dos cálculos, es más eficiente hacerlo por la ruta de la cantidad de reacción. En cualquier caso, comencemos. Como en todas las estequiometrías masa-masa, primero debemos determinar las masas molares de las sustancias involucradas. Vamos a comenzar con la masa molar de la sustancia dato. El dato en este caso es el bicarbonato de sodio. Nuevamente, como en otros casos de estequiometría, las fórmulas moleculares pueden volverse complicadas y molestas de escribir. Por lo tanto, para el bicarbonato de sodio voy a llamarlo simplemente como bi. Y para el ácido cítrico, simplemente como cit. El CO2 sí es más corto por su fórmula molecular, así que lo mantenemos. Entonces, para el bicarbonato de sodio, vamos a calcular la fórmula la masa molar. Entonces, sacamos tabla periódica y calculadora. El sodio, 22.99, se repite una vez. Hidrógeno, 1.01, se repite una vez. Carbono, 12.01, se repite una vez. Oxígeno, 16, que se repite tres veces. La respuesta a dos decimales de confianza, 84.01, gramos sobre mol. La incógnita número 1 es el ácido cítrico, que voy a denominar simplemente como cit. Y calculamos la masa molar. Entonces, tendremos carbono, 12.01, que se repite seis veces. Más hidrógeno, 1.01, que se repite ocho veces. Más oxígeno, 16, que se repite siete veces. El resultado a dos decimales de confianza, 192.14. Finalmente, la segunda incógnita es el dióxido de carbono, CO2. En S, como su fórmula molecular ya es sencilla, pues sí lo codifico con su fórmula molecular. Calculamos la masa molar como 12.01, más 16, que se repite dos veces. El resultado es 44.01, gramos sobre mol. Ya tenemos las masas molares, por lo tanto, ya podemos hacer las estequiometrías. Entonces, vamos a la primer literal y comenzamos escribiendo el valor, 1.0 por 10 elevado a la 2. La unidad de medida, miligramos. La identidad de la sustancia, el bicarbonato. En el primer factor de conversión, vinculamos miligramos de bicarbonato a milimoles de bicarbonato. En el siguiente factor de conversión, vamos a vincular milimoles del bicarbonato a milimoles del ácido cítrico, que codificamos como CIT. En el siguiente factor de conversión, vinculamos los milimoles del ácido cítrico a los miligramos del ácido cítrico. El resultado, por lo tanto, se ofrece en miligramos del ácido cítrico, que es lo que pretendemos calcular. Así que, dimensionalmente, tendría sentido. Entonces, agregamos el 1 teórico a los milimoles asociados a los miligramos. Los milimoles, en el ratio sequiométrico, salen de la ecuación balanceada. Para el bicarbonato, es un 3. Para el ácido cítrico, no está dado, por lo tanto, asumimos que es un 1. Los miligramos del bicarbonato van a ser los relacionados a la masa molar. Recuerde que la relación milimol a miligramo es igual a la relación mol a gramo. Así que, por eso, podemos utilizar el cálculo estándar de la masa molar, que está dado en gramos sobre mol, impunemente para la relación miligramo-milimol. Y lo mismo para el ácido cítrico, que será 192.14. En el análisis dimensional, miligramos del bicarbonato, milimoles del bicarbonato, milimoles del ácido cítrico se cancelan. Por lo tanto, solo quedan miligramos del ácido cítrico, justo lo que pretendemos calcular. También podemos ignorar todos los unos en la multiplicación o división, ya que son módulos y, por lo tanto, irrelevantes. Lo cual incluye al 1.0. No lo vamos a tener en cuenta en la calculadora, pero sí lo vamos a tener en cuenta para las cifras significativas. Nos da dos cifras significativas, por lo tanto, las respuestas se ofrecen dos cifras significativas. Así que operamos la aritmética. 10 elevado a la 2, moda a la derecha, por 192.14, sobre, abro paréntesis, 84.01 multiplicado por 3. El resultado, 76. Por lo tanto, tendremos, por un lado, 76 miligramos del ácido cítrico. Ahora, vamos a repetir el algoritmo, pero para el dióxido de carbono. Básicamente es el mismo procedimiento, solo que en lugar de cítrico es CO2. Entonces, los milimoles del dióxido de carbono en la ecuación química balanceada son un 3. Y los miligramos vinculados a los milimoles de dióxido de carbono será 44.01. En el análisis dimensional tendremos miligramos del bicarbonato, milimoles del bicarbonato, milimoles del dióxido de carbono. Se cancelan junto con los unos operativos y los 3 que multiplican y dividen. El resultado se expresa en miligramos del dióxido de carbono. Justo lo que pretendemos calcular. Y operamos la aritmética. Sacamos la calculadora y sería 10 elevado a la 2, moda a la derecha, por 44.01 sobre, ahora paréntesis, 84.01. El resultado a dos cifras significativas es 52 miligramos. Ahora miremos cómo se puede hacer por teoremas. Por teoremas se puede hacer por dos rutas. Estaría la ruta de la cantidad de reacción o la ruta del teorema masa-masa. En este caso, como son solo dos cálculos, pues vamos a utilizar el teorema masa-masa porque es el que más hemos empleado. Entonces lo que hacemos es escribir dicho teorema. La masa de la sustancia incógnita es igual a el ratio estequiométrico entre la sustancia incógnita y la sustancia dato multiplicado por la masa molar de la sustancia incógnita sobre la masa molar de la sustancia dato a su vez multiplicado por la masa de la sustancia dato. El cálculo lo tendremos que hacer dos veces. Entonces, en el primer caso, la sustancia incógnita es el ácido cítrico. El ratio estequiométrico corresponde al número estequiométrico del ácido cítrico en la ecuación balanceada, que es un 1, sobre el número estequiométrico de la sustancia dato, que es un 3. Por lo tanto, es un tercio de ese ratio estequiométrico. La masa molar del ácido cítrico es 192.14. Entonces, la masa molar del dato, que es el bicarbonato, 84.01. La masa del dato es 1.0 por 10 elevado a la 2 miligramos. Miligramos será la única unidad de entrada porque gramos sobre mol que multiplique y gramos sobre mol que divide se cancela. Y el ratio estequiométrico es, por definición, un parámetro adimensional. Así que miligramos de entrada será miligramos de salida. Y miligramos sigue siendo unidad de masa. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que quedaría es operar la aritmética. También podemos cancelar los unos operativos, teniendo en cuenta que este 1 nos da las cifras significativas, que son 2. Por lo tanto, sería multiplicar. Vamos a operar, de todas formas, aunque sabemos que son las mismas cantidades significativas que el cálculo de factores de conversión, solo que en un orden diferente, 192.14 por 10 elevado a la 2, 9 a la derecha, divido entre abre paréntesis 3 por 84.01. El resultado vuelve a ser 76 miligramos. El mismo resultado por factores de conversión. Ahora, el siguiente cálculo, la incógnita, pasa a ser dióxido de carbono, CO2. En este caso, el ratio estequiométrico será el número estequiométrico del dióxido de carbono, que es un 3, dividido el número estequiométrico de la sustancia de dato, que es el bicarbonato, que también es un 3. 3 sobre 3 da igual a 1, y un 1 en multiplicaciones es irrelevante. Por lo tanto, el ratio estequiométrico puede ignorarse. La masa molar de la sustancia incógnita, que en este caso es el dióxido de carbono, es 44.01. La masa molar de la sustancia de dato vuelve a ser 84.01. Y la masa del dato, 1.0 por 10 a la 2 miligramos. El análisis dimensional es el mismo, por lo tanto, miligramos sale como unidad de la solución. Y, en el análisis dimensional, podemos ignorar el 1 operativo, pero teniendo en cuenta que él es el que nos da las dos cifras significativas. Operamos la aritmética, que vuelve a ser 44.01 por 10 elevado a la 2, moda a la derecha, sobre 84.01. El resultado vuelve a ser 52 miligramos a dos cifras significativas. Por lo tanto, obtuvimos la misma respuesta por el método clásico y por el método alternativo de teoremas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría en el archivo PDF del curso para descargar. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.